buenos buenos días por fin ya llega un clocha culture de este año estoy en altea en el centro celacanto que me encantó cuando viene el año pasado tengo que deciros que estoy muy nervioso porque ahora pues traigo todo mi equipo me pongo muy inquieto con que esté todo bien todos los detalles que no tenga ningún problema de seguridad etcétera más aparte todo el tema de filmación que tengo que arrastrar y eso me pone muy nervioso y estoy emocionado he dejado suficiente así que bueno empieza ya clocha culture glu glu clocha culture glu glu en el equipo a descalos y y un y r y 5 el Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video